Hola a todos, soy Susi, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a aprender a calcular la matriz adjunta. Así que vamos a ello. Para calcular la matriz adjunta de otra matriz, esta es la matriz A, vamos a calcular la matriz adjunta, necesitamos saber calcular los adjuntos de cada elemento, ¿vale? El adjunto de este elemento, el de este, el de este, ¿vale? Y sustituirlo en la matriz. Entonces tenemos la matriz adjunta. Si necesitáis repasar cómo se calcula el adjunto de un elemento, pinchad en la caja y veis el vídeo en el cual lo explico detalladamente. Pues bien, el adjunto de un elemento, la fórmula es la siguiente. Esto, en ese vídeo que os he dicho, lo explico mucho más detallado y tranquilos, porque esta fórmula luego se nos va a simplificar muchísimo porque os voy a dar un truco. Pues bien, el elemento A, I, J, I, J no deja de ser la I, es el número. En este caso, por ejemplo, la 1, 1. La I es el 1 primero y la J es el 1 segundo. La I es fila, la J columna, ¿vale? Siempre fila primero, columna después. Pues el elemento A, 1, 1 va a ser menos 1 elevado a la suma de esto, en este caso el A, 1, 1, 1 más 1, por el menor complementario I, J, ¿vale? En ese vídeo también os explico cómo calcular el menor complementario, ¿vale? ¿Esto en qué se traduce? Vamos a verlo en nuestra matriz. Vamos a calcular el A, 1, 1. Como tenemos que hacer todos, ¿cómo sería el A, 1, 1? Sustituyendo nuestra fórmula sería I más J, es decir, 1 más 1, por el menor complementario 1, 1. ¿Cuál es el menor complementario 1, 1? El menor complementario 1, 1 es tachar la fila 1, columna 1 y me quedo la matriz que queda, ¿vale? Si yo tacho fila 1, columna 1, me queda, voy a hacer primero esto, menos 1 elevado a 1 más 1 que es 2 y el menor complementario es el determinante de esa matriz, de tachar fila 1, columna 1. Entonces me queda 1, 0, 0, 3, ¿vale? Entonces, si yo hago esto, esto me sirve, esta primera parte de la fórmula, esta me sirve simplemente para saber el signo. Si este número es par, me va a quedar positivo, ¿vale? Es decir, esto al final se traduce en que si la suma de esto es par va a ser positivo, esto va a ser negativo, positivo, negativo. ¿Veis los impares? La suma, si la suma nos sale impar, negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo. Al final nos queda más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Si os quedáis este esquema, toda esta fórmula se simplifica en que simplemente tenéis que saber el menor complementario y según el puesto que ocupe, ponéis un positivo o un negativo. Pues yo ya sé que no le tengo que cambiar el signo al determinante porque me va a salir positivo. Pues simplemente calculo el determinante. ¿Cómo calcular determinante 2 por 2? Tienes que saber hacerlo, ¿vale? Si no, pinchad en la caja que ahí también en ese vídeo lo explico detalladamente. Pero muy sencillo. Multiplico en esta diagonal 1 por 3 y le resto la multiplicación de la otra diagonal. Como es 0 por 0 y es 0, me queda simplemente 3. Pues ya tengo que el adjunto 1, 1 es 3. ¿Vale? El adjunto 1, 2. Vamos a hacerlo. En vez de aplicar toda la fórmula, voy a hacer el método rápido, ¿vale? Voy a quedarme ya simplemente con esta segunda parte. Como es 1, 2 y la suma es impar, sé que va a ser negativo. Pues lo voy a poner, porque quiere decir que el determinante me va a quedar negativo. ¿Y qué determinante tengo que coger? El que me resulte de tachar la fila 1, columna 2. Si tacho la fila 1 y columna 2, me queda el 2, el 0, el 1 y el 3. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que cambiarle el signo al determinante que tenga aquí. 2 por 3 es 6 menos 1 por 0, 0. Y como le tengo que cambiar el signo, menos 6. ¿Veis? Así es mucho más fácil y no os tenéis que asustar con esta fórmula, porque al final este truco es muy válido y también nos agiliza mucho las operaciones. Vamos con el 1, 3. El 1, 3, como la suma es 1 más 3 es par, pues no tengo que cambiarle el signo. Va a ser positivo, pues no lo pongo porque no me va a cambiar nada. Y tengo que, aquí en el determinante tengo que hacer el determinante de la matriz que me sale de tachar la fila 1, columna 3. Si tacho la fila 1 y la columna 3, me queda este determinante, el 2, 1, 1, 0. Si lo calculo, 2 por 0 es 0, menos 1 por 1, menos 1. ¿Veis? Entonces ya me va saliendo mi matriz adjunta. Estos los voy a ir apuntando, ¿vale? Voy a sustituir entonces el A1, 1 por el 3. 3, el A1, 2 por el menos 6. Y el A1, 3 por menos 1. Ya estoy calculando mi matriz adjunta, ¿veis? Haciendo los adjuntos de cada término. Ahora vamos a hacer los de la segunda fila. Vamos con el A2, 1. 2 más 1, 3. Al ser impar es negativo, ¿vale? Me va a poner negativo todo. Bueno, y además aquí veis que puse un negativo porque ya hice la tabla de signos para ver cómo me quedaban. Y para ver aquí qué matriz poner, tengo que poner la que me resulte de tachar la fila 2, que es esta, y la columna 1. Si tacho fila 2, columna 1, ¿vale? Hago así y me queda el 0, el 2, el 0 y el 3. Entonces, cambio el signo al determinante que me salga. ¿Qué determinante me sale? Ya sabéis que si tenéis una fila de ceros es 0. Por lo tanto, 0. Y el 0 no tiene signo, ¿vale? A2, 2 es par, pues me va a quedar igual. Pues no tengo que cambiar el signo al determinante. ¿Qué determinante tengo que calcular? El de tachar fila 2, columna 2. Si tacho fila 2, columna 2, me va a quedar el 1, el 2 y el 1 y el 3. Si calculo el determinante, 1 por 3 es 3, menos la otra diagonal, 2 por 1, 2. 3 menos 2 es 1. El A, 2, 3. Como es impar, me va a cambiar el signo. ¿Y qué determinante cojo? Tacho fila 2, columna 3. Fila 2, columna 3, me queda 1, 0, 1, 0. Lo mismo, como tengo una fila de ceros, es 0. ¿Vale? Pues esta es mi fila 2. Voy a sustituir. Y voy ya creando mi adjunta. 0, 1 y 0. Y vamos ahora a por la fila 3. Empiezo por el adjunto 3, 1, que es par, entonces no tengo que cambiarlo. Tengo que suprimir fila 3, columna 1. Por lo tanto, me queda 0, 2, 1, 0. Si lo calculo, 0 por 0, 0, menos 2 por 1, 2. Por lo tanto, menos 2. A, 3, 2 es impar. Por lo tanto, me va a cambiar el signo. 3 más 2 es impar, me cambia el signo. ¿Cuál tengo que coger aquí? Fila 3, suprimo fila 3, columna 2. Por lo tanto, me queda 1, 2, 2, 0. Calculo el determinante y le cambio el signo. 1 por 0, 0, menos 2 por 2 es 4. Es menos 4. Y como tengo el menos de delante, me cambia el signo a 4. Y el A, 3, 3. 3, 3. 3 más 3 es par, no me cambia el signo. Queda positivo. Por lo tanto, el determinante que tengo que hacer es fila 3, columna 3, me queda 1, 0, 2, 1. Hay el determinante, 1 por 1 es 1, menos 2 por 0, que es 0, 1. Ya tengo mi matriz adjunta. Voy a sustituir los elementos. Menos 2, 4 y 1. Y esta es la matriz adjunta de esta matriz A. Hallando el adjunto de cada elemento, calculo la matriz adjunta y poniéndolo en su posición. Por lo tanto, aquí es importante saber hallar los adjuntos de un elemento, saber hallar para ello el menor complementario y controlar muy bien los determinantes. Si sabéis esas tres cosas, podéis hacer matriz adjunta sin ningún problema. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!